Bien, el dinero para el jeque Ibrahim no tiene ninguna importancia. Ayer, su hija predilecta, la princesa Zayda, escuchó vuestra canción. Y parece que le gustó. Es una niña triste y melancólica, que nunca ha hecho caso de nada. El jeque ha decidido que cantéis para ella. A ver si así, aunque sea por unas horas, lográis sacarla de su tremenda depresión. ¡Que si somos capaces! Enrique, ¿has oído esto? Pues claro que lo he oído. Venga, muchachos, marchando una contra la depresión. Con un cacharro, una tetera, dos sartenes y un buen colador. Dame los vasos, la cafetera, con la cuchara y con el tenedor. Coge un marquillo, laña de inglesa, pega a la mesa con un cucharón. Pide una rueda, mete primera, dame que dale, que explote el motor. ¡Ah! ¡Ruido! ¡Ah! ¡Ruido! ¡Ruido, rido, 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 Ruido, 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 ruido. Hay son las guitarras y panderetas, que van un petardo a disparar un cañón. Puesto cada disco, es fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión. Hace mucho ruido, mucho más ruido, qué estupendo para el corazón. Pinta una rueda, mete primera, dale que dale, que explota el motor. Ha, ruido, ha, ruido. Ruido, 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 ruido. Ha. ¡Rido! Hasta que se estallen los oídos. ¡Rido! 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 ¡ ¡Rido! ¡Rido, rido, 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 rido! ¡Au! ¡Rido! ¡Hasta que te callen los caídos! ¡Au! ¡Rido! ¡Rido, rido, 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 rido!